Soy Eugenia de Mendoza, tengo 47 años y he abortado. Fue en el 2006 uno de mis abortos y fue particularmente porque estaba trabajando, tenía mis hijos a grandes y estaba desarrollándome profesionalmente y no quería volver a empezar como madre. Encontré, fue en Capital, estuve acompañada por mi pareja y dos de mis hijos. Y fue con misoprostol, con Oxaprost y seguí las instrucciones de un manual que estaba dando vueltas. Y fue cuidado porque estaba entre estas personas que estudiaron, todos estudiamos el manual y qué es lo que podía pasar o no. Así que hoy por hoy, de esas personas que me acompañaron y yo, esas dos hijas y yo somos socorristas. Fue liberador. El proceso no esperaba que me doliera, pero me dolió. Pero estaba realmente muy relajada, sabía técnicas para relajarme, las usé todas, las que sabía. Me bañé muchas veces, nunca me bañé tantas veces como esa vez. Y una vez que sentí que había expulsado, era como si me hubiesen puesto en una línea de largada y hubiese vuelto a empezar y hubiese retomado muchísimas cosas que en ese momento habían quedado entre paréntesis. Mi vida. Lo hablé inmediatamente porque el aborto es algo que estuvo presente en mi infancia. Las mujeres de mi familia habían abortado en diferentes momentos. Se hablaba del tema. Acompañé a otra mujer de mi familia a abortar. Y eso lo teníamos, de alguna manera, se enunciaba. Se enunciaba, pero siempre, por supuesto, muy hacia el interior. Y de hecho, yo fui haciendo socorrista. Acompaño mujeres desde ya hace 14 años. Inmediatamente que aborté, mis hijas iban conociendo chicas que abortaban y les decían, mi vieja te va a acompañar porque sabe cómo es, qué sé yo. Entonces, fue algo que lo teníamos muy incorporado. Así que fue, para nosotras fue natural, lo teníamos adentro. Yo creo que todo tiene su tiempo. Que todo tiene su tiempo y que aquellas que nos vamos animando, vamos ayudando a que podamos hablar. Pero de la misma manera que fue liberador cuando expulsamos, también es liberador cuando lo enunciamos. Porque nos damos la autorización a hacerlo. Nos damos el permiso y de alguna manera nos aceptamos. Al no enunciar lo que nosotras hacemos, nos lo estamos castigando de la misma manera, nos lo vedamos. Si lo puedo decir, me acepté.